4.5 de la H, en la modalidad del K1, en el peso golpe, a la distancia de 5 saltos de 2 minutos de duración, en la espinatura, en el peso golpe, a la izquierda, 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 en la izquierda. su casa cuantos de la gente en la parte en la parte de la camisa el futuro en la vida ahora se me hace se me hace la parte se me hace ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! de España, campeón de Copa Armada, y tenemos todos los mundiales a mantener a España. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!